Fueron tantas cosas que viví contigo, casi un espejismo Y ahora me parece que ya nada existe, que ya no hay motivos Si no estás conmigo, toda la ilusión se perdió contigo Cuando me dijiste que ya no hay razón para estar más juntos Que quizá un día seamos amigos Fue un espejismo el haberte amado Fue un espejismo el haber soñado, soñado contigo Fue un espejismo el haberte amado El haber soñado, soñado contigo Toda la ilusión se perdió contigo Cuando me dijiste que ya no hay razón para estar más juntos Que quizá un día seamos amigos Fue un espejismo el haberte amado Fue un espejismo el haber soñado, soñado contigo Fue un espejismo el haber soñado, soñado contigo Fue un espejismo, soñado contigo Fue un espejismo, soñado contigo Fue un espejismo contigo Fue un espejismo, soñado 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 contigo En ese día final Donde sus bocas resbalan y ella Comienza humedecida a llorar Comienza humedecida a llorar Se conmueve el final de aquella tarde La muchacha arrebatada Y el viejo encadenados Y el viejo encadenados y sin luz Y el viejo encadenados y sin luz El agua se acrecienta rugosa y tibia En ese día final Donde sus bocas resbalan y ella Comienza humedecida a llorar Comienza humedecida a llorar Comienza humedecida a llorar A llorar Tuve tantas cosas De tu amor que hoy se ha ido De tu amor que hoy no olvido Tuve tantas cosas Tuve la alegría, la tristeza Hasta una rosa Tuve de tu amor tantas cosas Y no al olvido Tuve primaveras florecidas por doquiera En otoño hojas secas Y en invierno hojas muertas Tuve con el sol amaneceres Con la lluvia atardeceres Tuve de tu amor tantas cosas Tuve de tu amor tantas cosas Y no la despedida Porque siempre te recuerdo Y ausente estás Y en todos mis silencios Creo hablarte Creo estar siempre contigo Y al tocarte Tu imagen desvanece Y me doy cuenta Que te has ido Que te has ido Que te has ido Solo quiero en esta vida Yo tener Una noche y un día Aumentado Por la lente De tu amor Si pudiera conseguirlo Para siempre A una estrella A una estrella Me iría Esperando Encontrarte Junto a un sol Telescopio de mi vida Eres tú Que has logrado Aumentar La locura De los dos Fantasías De la mente Estas son Telescopio De mi vida Eres tú Solo quiero en esta vida Yo tener Una noche y un día Aumentado Por la lente De tu amor Si pudiera conseguirlo Para siempre A una estrella Me iría Esperando Encontrarte Junto a un sol Telescopio de mi vida Eres tú Eres tú Que has logrado Aumentar La locura De los dos Fantasías De la mente De la mente Estas son Telescopio De mi vida Eres tú Yo sé Este amor Que hoy vive en mí Nació de tanto Sufrir Por no saber Cómo decirte Que te amaba Y que sentía Tu amor Tu amor Es cerca de mí Por eso es que así Después de tanto Esperar Cambiaste sin saber Hasta mi forma De vivir Y hoy Estás aquí No sé Cómo decirte Que te amo Te amo Como nunca Nadie amé Te siento Como nunca Yo sentí Que amar Era encontrar La forma De vivir Vivir Y ser feliz Porque Te tengo a ti Por eso Es que así Después de tanto Esperar Cambiaste Cambiaste sin saber Hasta mi forma De vivir Y hoy Que estás aquí No sé Cómo decirte Que te amo Te amo Te amo Como nunca Nadie amé Te siento Como nunca Yo sentí Que amar Era encontrar Era encontrar La forma De vivir De vivir De vivir Vivir Y ser feliz Porque ¿Por qué? Te tengo Te tengo A ti Te tengo A ti Te Te Tengo A ti Te Tengo A ti Ya no es suficiente la razón de ser su amigo Pues mi corazón aún tiene más que esos motivos Sé que usted señora a mí me adora Pero ya no puedo ser su amigo Ya no es suficiente la razón de ser su amigo Pues mi corazón aún tiene más que esos motivos Sé que usted señora a mí me adora Pero ya no puedo ser su amigo Es que la estoy amando locamente Y ya no puedo ser su amigo Sé sus compromisos Sé que tiene hijos Pero mi corazón no lo ha entendido Es que la estoy amando locamente Y ya no puedo ser su amigo Y ya no puedo ser su amigo Y ya no puedo ser su amigo Psicopata No puedo concentrarme en otra cosa Que no sé en ti En tu figura Tan tentadora Psicopata 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 Todo es pensar en ti Todo es pensar en ti Sí, todo, todo Imagen tuya Que me alucina Que me provoca Psicopata 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 Locuras de tu amor Me hacen vivir Esta demencia Psicopatía Que existe en mí Relámpago en tus ojos Y en tu mirada Y cuando me miras Cuando sonríes Cuando me amas Me vuelves loco Loco Psicopata 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 Tú Y yo Y nadie más En la intimidad De mi profunda Adoración Tú Me vienes A buscar Me hablas Y me abrazas En la inmensidad En la inmensidad Y yo Que hoy vivo Y vivo Por tu amor Que al fin Yo he encontrado Lo que nunca había buscado Y es tu amor Tú Y yo Y nadie más En la intimidad De mi profunda De mi profunda Adoración Tú Me vienes A buscar Me hablas Y me abrazas En la inmensidad Y yo Que hoy vivo Y vivo Por tu amor Que al fin Yo he encontrado Lo que tanto había buscado Es tu amor Y tú Y tú Y tú Y yo Y tú Y tú Y tú Y tú, y yo Y tú, y tú Y yo Solo 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 tú y yo Pude hablarle y mirarla Solo un rato Y contarle de las flores Y que el gato A ver si se acuerda No, listo Las flores y el gato Pude hablarle y mirarla Solo un rato Y contarle de las flores Y que el gato Ya no come Que te extraña Que está triste Que las flores No florecen Si tú no vuelves a casa Pude darle Un ramillete De violetas Y preguntarle Si es que acaso Aún me extraña Pues en mi vida Solo existen La tristeza La nostalgia Y es seguro Que se irán Cuando tú vuelvas Las flores y el gato Las flores y el gato Y mi recuerdo Ya ha quedado En tu olvido Que regreses A mi vida Yo te pido Y te lo piden Las flores y el gato Las flores y el gato Y mi recuerdo Que ha quedado En tu olvido Que regreses A mi vida Yo te pido Y te lo piden Las flores y el gato Pude darle Un ramillete De violetas Y preguntarle Y preguntarle Si es que acaso Aún me extraña Pues en mi vida Solo existen La tristeza La nostalgia Y es seguro Que se irán Cuando tú vuelvas Las flores y el gato Y mi recuerdo Que ha quedado En tu olvido Que regreses A mi vida Yo te pido Y te lo piden Las flores Y el gato Las flores Y el gato Y mi recuerdo Que ha quedado En tu olvido Que regreses A mi vida Yo te pido Y te lo piden Las flores Y el gato Las flores Y el gato Aunque no me quieras Yo te quiero Y aunque tú me odias No te odio Aunque no me ames Yo te amo Porque en mis sueños Te reclamo Y tú Que perdiste El recibo De mi amor Ya no habrá nadie Que lo pueda Encontrar Si no eres tú Nadie más Aunque ya no tenga Tu cariño No será motivo De mi olvido Aunque no me ames Yo te amo Porque en mis sueños Te reclamo Y tú Que perdiste El recibo De mi amor Ya no habrá nadie Que lo pueda Encontrar Si no eres tú Nadie más Nadie más Y tú Que perdiste El recibo De mi amor Ya no habrá nadie Que lo pueda Encontrar Si no eres tú Nadie más Nadie más